Hola inversores e inversoras, yo tengo aquí una acción que fue un seguidor de YouTube que me la ha pedido Esta acción, yo creo que es así que se pronuncia en castellano, Luis Bitón, yo creo que es así Si no es así no pasa nada, tenéis aquí el nombre arriba de la acción, también va a estar en la descripción del vídeo, perfecto Esta acción aquí tiene tendencia alcista, vale, y ahora estaría haciendo una, hizo una corrección y ahora estaría empezando su ola de tendencia Voy a dibujar aquí la tendencia de la acción para quedar más fácil de comprender Aquí la acción, vamos a llamar todo esto de ola de tendencia, que es más fácil, perfecto Llamar esta desvalorización de corrección, porque aquí dejó un baile más alto que el otro Y cuando la acción aquí hizo este movimiento al alza, nos enseñó que aquí estaba haciendo un cambio de tendencia Donde había dejado de estar en tendencia bajista y había empezado una tendencia alcista, perfecto Después, la acción hizo aquí, un movimiento a la barra, esta desvalorización, vamos a llamar de corrección Aquí entonces yo tengo un baile más alto que el otro, yo tengo en verdad tres bailes ya, uno más alto que el otro Y dos picos, uno más alto que el otro, verdad, características de la tendencia alcista Ahora mismo, la acción entonces empezó aquí su otra ola de tendencia Pero para que pueda decir que es una ola de tendencia y confirmar la continuidad de la tendencia alcista Tiene que hacer aquí la ruptura de este pico, perfecto, se hace la ruptura aquí del pico Entonces vale, la acción da continuidad a su tendencia alcista y eso puede dar una oportunidad de compra Déjame apagar aquí los dibujos del gráfico y poner aquí Vamos a ver, si yo quiero utilizar la estrategia de compra en la ruptura del pico con el stop loss en el baile Vamos a imaginar que quiero comprar aquí y poner mi stop loss aquí abajo La compra de esta acción, la inversión me estaría aquí con un riesgo de 10,25% Si mi gestión de riesgo me permite hacer esta operación, utilizando esa estrategia, perfecto, verdad Si mi gestión de riesgo no me permite, entonces nada, tendré que dejar la oportunidad pasar Puedo poner la, vamos a decir, la orden de stop loss en otro sitio Depende, depende de qué? Depende de la estrategia que estoy utilizando Perfecto, eso es lo que tengo que evaluar Vamos a ver aquí dónde hay una resistencia para esta acción Aquí a más o menos unos 423,45 estaría una resistencia Que es referente aquí al pico de febrero, vale? 11, 12 de febrero Después hay un otro pico más aquí a 438,25 Que si no estoy equivocada es el precio más alto que llegó a cotizar esta acción Si, es eso y que fue ahora en 20 de enero Hasta voy a poner aquí unas líneas en el gráfico Me voy al gráfico mensual Poner aquí una LTA, línea de tendencia alcista Porque en algún momento puede ser que esta línea me venga a ayudar en algún estudio Cosa así Y voy a poner otra aquí, uniendo este pico aquí y este otro aquí Vamos al gráfico diario ahora Y ver si hay alguna otra posible resistencia aquí en el gráfico diario De momento, no, solo déjame confirmar aquí una cosa Aquí la acción también tenía una resistencia Pero él ya logró hacer la ruptura de esta resistencia Porque ya está cotizando arriba Y nada, es una región un poco complicada Porque si observamos aquí Este baile que fue un soporte Ahora puede ser una resistencia para la acción Que sería más o menos donde Un poco cerca de donde cerradó Pero los soportes y resistencias Fueron hechos para ser rotos en algún momento, ¿verdad? Entonces espero que sean todos rotos Que la acción se va al alza Primero, hay que hacer la ruptura del pico Y después empezar a hacer la ruptura de las otras resistencias ¿Cierto? Lo que no podría pasar aquí Antes de ejecutar mi orden de compra Por ejemplo, si la acción aquí Empieza a desvalorizarse Y deja un otro baile, ¿vale? Si me deja un otro baile Ya no quiero más comprar esta acción Ya tengo, vamos a decir Ya no veo la acción más atractiva Más interesante para ponerla en mi cartera Y también desconfiguraría un poco la estrategia Entonces tendría que olvidar la acción Cancelar la orden de compra Y esperar un otro momento Una otra oportunidad para comprar esta acción Perfecto ¿Qué tiene que hacer la acción? Seguirse revalorizando Y venir a buscar aquí el pico Para que pueda querer comprar esta acción La acción tiene un gráfico bonito ahora Aquí en esta región no estaba tan atractivo así Pero ahora sí, ya tiene un gráfico más bonito Y espero que la acción siga se revalorizando Y aquí hay un pequeño gap Pero muy pequeño, ¿vale? Aquí entre el día 10 y el día 11 Muy pequeñito mismo Y entonces puede ser que para esta semana La acción venga a cerrar este gap Y en consecuencia ir al alza Así espero que venga a ocurrir Y aún más porque la acción está en tenencia del sistema Este otro gap que tenía aquí Justo aquí ya fue cerrado, ¿vale? Que fue del desplome de la bolsa Ya cerrado este gap aquí Cuando fue en principios de junio El gap se arroba este principio de junio La acción tiene todo para seguir se revalorizando Y dar oportunidades de compra Eso es lo que tiene ahora esta acción Si tienes alguna acción Que quieres un análisis Deja un comentario debajo del vídeo Perfecto porque puede ser que tu sugerencia Venga a transformarse en un vídeo como este aquí Si me estás viendo en YouTube O Instagram o hasta mismo en Facebook Dame un me gusta en el vídeo Para yo saber que Karine, tu análisis ha sido bueno He aprendido algo contigo Estoy aprendiendo algo contigo Y si me estás viendo por YouTube Por favor, toca la campanita esta Para ser notificado todas las veces Que yo venga a publicar vídeos como este Y también a suscribir a mi canal Por favor Así que yo os veo en un próximo vídeo Hasta luego queridos inversores e inversoras ¡Gracias!